Para mantener el físico, que por ahí hace mucho que estamos ya parados con el tema de la pandemia, así que tratamos de poder trabajar algo y de ganar tiempo también, así que... Llega un momento que el entrenamiento físico para un arquero no alcanza, sino que hay que hacer el trabajo con pelota, sobre todo por el tema de los reflejos y eso. Sí, no, obvio, aparte desde el día que se habilitó la posibilidad de salir a correr al parque y todo, hablé con él, que somos conocidos, y organizamos empezar a entrenar como arquero, porque, a ver, podemos correr mucho, pero nosotros como arquero no nos sirve. Así que tuvimos la idea de levantarnos temprano, 7, 7 y media de la mañana, lo paso a buscar y entrenamos acá, en una plaza cerca del arco, para que nos sirva, para esperar la posibilidad de cuando vuelva el fútbol. Está el dicho siempre, no le hace un gol al arco de Córdoba, acá está entrenando cerca, así que no, bueno. Pero, como te decía, es eso, aprovechar el tiempo y también despejar la cabeza, porque es mucho el tiempo que hemos estado parados, que no podemos hacer lo que habitualmente hacemos, así que también esto nos divertimos haciendo esto también, así que está bueno. Se han cruzado, nos han visto entrenar, nos han preguntado por ahí qué estamos haciendo, pero obviamente nunca nos han generado problemas ni nada, de hecho, bueno, demostramos nosotros que usamos también alcohol, tenemos alcohol en gel también, para ponerle cada rato las pelotas, para sanitizarla, así que bueno, en ese sentido estamos cuidando bastante el tema, así que bueno. Y además, pues solamente son dos. Somos dos nomás, somos dos. Es más, han venido a preguntar si se podían sumar a entrenar y obviamente dijimos que no, que no se puede para no tener problemas, pero tomamos todas las precauciones posibles, limpiar las pelotas antes de entrenar, los conos, después de entrenar, limpiarnos, rociarnos nosotros todo el cuerpo, así que no, la verdad es que no tuvimos para nada problema. ¡No!